...bailando, la única internacional ciudadana Santanera, agarra a su parejita familia, esto se llama Sombrita de Cocares Tengo una sombrita de Cocares ¿Dónde te voy a llevar? Tengo una sombrita de Cocares ¿Dónde te voy a llevar? Tengo un silencio para la playa Tengo un silencio para navegar ¡Un silencio para los flores! ¡Tengo un silencio para poder! ¡Un polo de entregallo! ¡No las caritas de gran maestro sabores! ¡Tengo una bonita felicidad! ¡Na la 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 la! ¡Nada la 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 la! ¡Nada la 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 la! La, 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 la... Tengo una zorrita de copares, ¿dónde te voy a llevar? Tengo una sonrita de copas ¿Dónde tengo ella que vaya? Necesito tu vida, vaya Nunca no apagas a la venta Tengo tus revoluciones Y la guitarra para poder tener amiguitas Tengo una guitarra de los besos a poder Que nos trae siempre la felicidad La, 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 la 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 Gracias.